Martes 24 de octubre, comenzamos el repaso informativo de la jornada de hoy en la comarca de la sierra, hablando de arcos y de la barriada Pueblos Blancos, una de las barriadas más afectadas por los deslizamientos de terreno y donde el ayuntamiento ha puesto en marcha el arreglo de acerados y de arquetas, zonas comunes en general, además de parques y jardines con arreglos que se llevan a cabo con fondos propios para mejorar un poco, como decimos, un barrio que está sufriendo muchos problemas de deslizamiento. El Teodigo Carrera, delegado de Infraestructuras, habla de dichas mejoras. Vimos desde la delegación que la zona tanto del vial como la zona del acerado presentaba grandes dificultades, tanto para los viandantes como para todas las personas que circulábamos por aquí con sus vehículos y que podían presentar un peligro. Por ello, desde la delegación de Infraestructuras, con sus técnicos a la cabeza, vimos a bien acometer estos trabajos con la intención de que estas dificultades que tenían los vecinos, este problema que teníamos, tanto para, tan segundo como he dicho, del paso andando, como ya sea por vehículos, pues se pudiera solucionar de la manera más rápida posible. Por ello, desde la delegación de Infraestructuras, estamos acometiendo las tareas del arreglo del acerado, el tema de las arquetas, saneamiento, las arquetas de saneamiento, las arquetas de electricidad, las arquetas de telefonía. También como muestra de que esta zona preocupa al equipo de gobierno, pues desde el área de medio ambiente, la zona de jardines, se están aceptorizando lo que es el riego con el objetivo de que cuando vuelva a venir la calor, aunque parece ser que aún no se ha ido, pues no presentemos esa zona quemada de césped, sino que podamos afrontar de nuevo cuando llegue la primavera, que las temperaturas se incrementen, pues se presenten las mejores condiciones. En definitiva, este equipo de gobierno, como bien digo, y está el área de infraestructura, siempre va a estar en esos pequeños problemas que tienen los vecinos, que al final son grandes soluciones. Recursos y materiales propios con trabajadores también del ayuntamiento, todo se ha hecho con premura para mejorar esta zona, asegura el delegado. Esta obra se está realizando con recursos propios, con el propio material que el ayuntamiento licitó a principios de año y que no va a conllevar un gasto extra a las arcas municipales. Los trabajadores, los recursos humanos son los propios de la delegación de infraestructura, con los contratos temporales que se llevan a cabo y el material, como bien digo, es el material licitado que tenemos para el mantenimiento de nuestro pueblo. En definitiva, una buena noticia, una buena noticia para los vecinos de Pueblo Blanco. Nos encomendamos la tarea de que no solo esta zona presenta estas dificultades, sino que aquí hay que acometer un trabajo y un proyecto de gran dimensión, pero que mientras que ese proyecto no llega, vemos a bien y es necesario que estas pequeñas dificultades se vayan solviendo lo más rápido posible. Y el alcalde destaca que la urgencia y la inmediatez con la que había que actuar pues se ha impedido, entre otras cosas, buscar ayudas para esta barriada. Así que reconoce que hace falta una mejora integral de la zona por la que se seguirá trabajando. También se han mejorado parques y jardines con los nuevos riegos que se han instalado para que cuando llegue el calor no se deterioren tanto como en otros años. Isidoro Gambín, alcalde de Arcos. Estamos actuando de manera contundente, es verdad que lo estamos haciendo con recursos propios, que podríamos haber solicitado alguna que otra subvención para poder ahorrar en gastos, pero la urgencia de la inversión hacía aconsejable actuar de manera inmediata. Y es lo que hemos hecho con el menor coste posible. Y con recursos propios del ayuntamiento ya licitados, ya aprobados, ya presupuestados los gastos. Lo que pasa es que hemos priorizado en esta zona antes que en otra. Y es una cuestión de prioridad entonces. Y yo creo que la situación en la que se encontraba esta zona pues lo requería. Es lo que estamos haciendo, es lo que vamos a hacer y seguiremos haciendo. Actuar en Pueblos Blancos es una prioridad para cualquier equipo de gobierno que tenga en cuenta las situaciones de los vecinos. Y está claro que la zona de Pueblos Blancos pues está en una situación lamentable. Estamos, hemos levantado el acerado que estaba en pésimas condiciones. Lo vamos a llevar a cabo de nuevo con los soterramientos de las conducciones pertinentes, de telefonía, de electricidad, de saneamiento, etcétera, etcétera. También vamos a actuar en gran parte del vial para el tráfico que también, como podéis comprobar, está en malísimas condiciones. Y en definitiva vamos a hacer una importante inversión para mejorar esta zona. Y no solamente en esta parte, sino también en otras partes de esta urbanización que hace muchísima falta. Vamos a seguir insistiendo, vamos a seguir actuando y no vamos a dejar abandonada esta barriada. Y en Arcos se ha celebrado pleno ordinario, dice el alcalde, que ha sido bastante positivo en cuanto a la gestión, aunque ha echado en falta un cambio en el tono del debate, dice, por parte de la oposición. En él mismo se ha aprobado nombrar hijo predilecto a Jesús Ruiz, el que fuera primer alcalde de la democracia. Alcalde socialista. También otra cuestión destacable de este pleno, ha resaltado Isidoro Gambín, el alcalde, es el tema de los estacionamientos de minus válidos, que se ha decidido individualizar algunos de ellos, sobre todo para los minus válidos con más de un 80% de discapacidad. Escuchamos al alcalde. El pleno ordinario transcurrió de manera positiva porque se aprobaron casi todos los puntos de gestión que llevamos en el orden del día y por lo tanto ya eso es lo suficientemente positivo. Lo que sí me gustaría es que se cambiara, si pudiera hacer, el tono, la actitud, las formas en los debates. Eso, por lo mucho que queramos, no vamos a poder cambiarlo, pero la situación es la que es y así está. Pero bueno, decir que se aprobaron puntos importantes, quiero recordar ahora mismo que la elección de todos los partidos políticos de nombrar hijo predilecto de Arco de la Frontera, don Jesús Ruiz Fernández, primer alcalde de la democracia en Arco de la Frontera, donde gobernó Arcos con otros medios, con otros cambios de mentalidad y con una gestión importante socialmente hablando. A Jesús Ruiz le debemos, y al gobierno socialista de la época, pues la construcción de viviendas sociales y colegios tan importantes en Arco de la Frontera, fíjate ya el detalle tan importante que estoy refiriéndome, en definitiva que Jesús Ruiz creo que merece la consideración de hijo predilecto de la ciudad y que sea una cosa de todos. También se decretó, se dio cuenta al Pleno, un tema muy importante relativo a los estacionamientos para personas con discapacidad. Saben ustedes que en Arco de la Frontera tenemos unos estacionamientos de tráfico reservados a personas con discapacidad en general, pero de manera generalizada en todo el municipio. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Especificar un poco más, concretar un poco más. ¿Cómo? Pues individualizando algunos de estos aparcamientos para personas con movilidad reducida, con más de un 80% de discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Que hay personas que apenas se pueden mover y que no pueden aparcar en estos estacionamientos limitados para discapacitados porque están ocupados por otras personas con discapacidad. Lo que queremos hacer es individualizarlas para estas personas siempre y cuando reúnan unos requisitos como puede ser el que tenga un porcentaje de discapacidad superior al 80%. Pues a partir de ahora estos estacionamientos se pueden individualizar para aquellos vecinos y vecinas de Arco de la Frontera que tengan estas circunstancias, que tengan estas limitaciones y dan estos aparcamientos individualizados con el número de matrícula del vehículo en cuestión que tengan que aparcar únicamente en ese aparcamiento, en ese estacionamiento. En el pleno se ha hablado del nuevo reglamento de participación ciudadana y de actualización del mismo y también de un asunto importante para la localidad como es el de solicitar fondos para la verbena. AIPRO llevaba una propuesta para solicitar dichos fondos pero ha dicho el alcalde que no se entiende la propuesta porque estos fondos están solucionados con los 2 millones que ha aportado el gobierno central con un millón y medio inicial más de medio millón que se ha anunciado últimamente así como el millón y medio que la Junta ha anunciado por encima de la mesa y el medio millón de la Diputación Provincial por tanto dice el alcalde que los 4 millones de euros que se necesitaban ya están en proceso de llegar al municipio de hecho algunos ya han llegado. La financiación de la verbena está solucionada porque la gestión llevada a cabo por este equipo de gobierno y todas aquellas personas que hayan podido poner su granito de arena para que esto sea posible está solventada. 4 millones de euros, un millón y medio de euros del gobierno central ampliado a 587.000 euros más para terminar con la fase de consolidación de los terrenos por lo tanto 2 millones de euros en total del gobierno central un millón y medio que esta tarde viene la consejera de fomento de la Junta de Andalucía que va a confirmar esta tarde la aportación de la Junta de Andalucía de ese millón y medio que ya estaba comprometido con el anterior gobierno del Partido Socialista y además medio millón más comprometido por la Diputación que ya lo tiene metido en los presupuestos de este mismo año por lo tanto 4 millones de euros para la verbena que este equipo de gobierno ha conseguido con sus gestiones para ejecutar las obras de consolidación y urbanización de la verbena. Y otra cuestión sobre la mesa en este pleno fue el del Conservatorio Elemental de Música para el que algunos partidos solicitan que el Ayuntamiento ponga a disposición de la Junta nuevos terrenos. Dice el alcalde que sí, que esos terrenos se ponen sin ningún problema pero que entiende que no es la solución porque eso eternizaría el problema. La solución inmediata considera, o por lo menos a más corto plazo, considera Isidoro Gambin que es la de apostar porque la ampliación de las instalaciones actuales que lleguen a la zona de la comisaría de policía que se tiene que trasladar, dice, a la barriada del Portichuelo. Así que una vez que este edificio quedará libre, pues se podría ampliar el Conservatorio de Música dando una salida, como decimos, mucho más rápida que la de crear un nuevo espacio. Desde el Partido Socialista, desde el equipo de gobierno, sabemos que es muy necesario la utilización o la disposición de un nuevo Conservatorio de Música pero entendemos desde el equipo de gobierno y así lo entiende también la dirección del centro y los propios representantes del AMPA, de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del centro que ahora mismo el problema se atajaría a más corto plazo con la ampliación del actual edificio ubicado en el Ayuntamiento de Arco de la Frontera en la zona de servicios técnicos del Ayuntamiento. Nosotros tenemos pensamiento de construir la nueva jefatura de policía local en la cercanía del jugado, de los edificios del jugado y por lo tanto una vez que esto se consiga podemos ampliar el Conservatorio con las instalaciones de la oficina de la policía local por lo que quedaría un espacio adecuado, unas instalaciones adecuadas para el nuevo Conservatorio de Música que se podía ampliar con, por supuesto, competencia de la Junta de Andalucía. Nosotros estamos dispuestos a priorizar ese tema para solucionar a más corto plazo el problema. La propuesta ha sido adelante porque evidentemente nosotros no tenemos ningún inconveniente en ceder terreno a la Junta de Andalucía pero quiero dejar claro que la construcción o adaptación de un edificio de Conservatorio de Música o de Centros Educativos es competencia única y exclusivamente de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento lo único que tiene son competencias de mantenimiento y lo hacemos de la mejor manera posible. Por lo tanto, hay que dar eso, pero que no tenemos ningún inconveniente en darle terrenos a la Junta de Andalucía para que construya un nuevo Conservatorio pero que esa no es la solución al problema porque pueden tardar años y años y que esto no tenga una realidad a corto plazo. Nuestra siguiente parada informativa es en el bosque donde la alcaldesa Pilar García ha hablado de las actividades que se van a desarrollar en noviembre un noviembre cultural que ya comienza a tomar forma especialmente significativa será la Feria de la Tapa y la recreación histórica que este año cumple 10 años bajo el lema Amor y Lucha. Pilar García, alcaldesa del Bosque. Desde hace un tiempo el mes de noviembre viene siendo uno de los meses más fuertes en el bosque. Fuertes en cuanto a eventos que se realizan relacionados con nuestra gastronomía con nuestra historia, nuestra cultura. Estamos ya a las puertas de comenzar a celebrar primero la Feria de la Tapa una Feria de la Tapa que se celebrará el primer y segundo fin de semana de noviembre el primer fin de semana que coincide con el puente y el siguiente aquí en la Plaza de la Constitución en la que se darán cita todos aquellos bares y restaurantes del pueblo que quieran estar ofreciéndonos sus tapas. Esta Feria de la Tapa la organiza entre ayuntamientos y asociación de hosteleros y como cada año pretende reunir lo mejor de la gastronomía bosqueña con música, con un ambiente agradable de cara a todo aquel que nos visita y que sea un punto de encuentro para todos los bosqueños. Justo después, inmediatamente después, el siguiente fin de semana, el tercero volvemos a celebrar nuestra recreación histórica que este año cumple 10 añitos y bajo el lema 10 años de amor y lucha vamos a celebrar eso, nuestro décimo aniversario y a intentar seguir vendiéndonos y dándonos a conocer gracias a nuestra historia y a nuestra cultura. Y parada cultural en Bornos para hablar de la exposición del concurso de pintura al aire libre, las obras ganadoras que ya se encuentran en la Casa Ordoñe, según ha dado a conocer la delegada de este área, del área de cultura, María José Lugo. Nos encontramos en la Casa Ordoñe con una exposición que hemos traído del último concurso de pintura al aire libre, que fue el 5 de octubre. La verdad es que tenemos aquí ahora la exposición de los cuadros ganadores que fueron ese día. Va a estar la exposición unas dos semanas, más o menos hasta mediados de noviembre. Animo a que todo el que quiera venir a ver los cuadros ganadores estarán en la Casa Ordoñe y se podrán visitar de 9 a 2 y de 5 a 9 de la tarde, de lunes a viernes. La verdad es que es muy bonita la exposición y unas obras maravillosas y espectaculares que se hicieron en un tiempo récord, como es en la mañana del sábado 5 de octubre. Animo a todo el que quiera visitar la exposición, que se encuentra en la Casa Ordoñe, como ya he dicho, de lunes a viernes, de 9 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. También ha destacado María José Lugo que los beneficios de la venta del libro de Faray Pedro Mariscal de 1731 irán destinados a fines benéficos relacionados con la cultura y con la promoción del municipio. Hace unos días presentamos desde el Ayuntamiento de Borno la presentación del libro Campo Eliseo Cristiano, de Faray Pedro Mariscal. La historia más antigua que podemos conocer de Borno, de 1731. Decir que ya está el libro a la venta en la oficina de turismo, a un precio de 23 euros, y todos los fondos que se recojan serán destinados a seguir recuperando patrimonio de nuestro pueblo y al mantenimiento de todo el patrimonio cultural que tiene Borno y Coto de Borno. Y cita deportiva importante este fin de semana para viernes, sábado y domingo en la sierra y que implicará a la pedanía grazaremeña de Benamahoma, al municipio de Arcos y a Borno. Nos hablamos de una carrera de orientación del Campeonato de España de Orientación. 1.400 corredores, 19 nacionalidades y una carrera internacional. Desde la organización hablan así de la cita. Nos designaron o nos aprobaron al Club Fundío la celebración de este campeonato. Estamos muy orgullosos de ello, de poder traerlo a la provincia de Cádiz. Y, bueno, gracias a la ayuda de Diputación y con la colaboración de los ayuntamientos, hemos podido traer a estos 1.400 corredores de toda España para la celebración de este campeonato. E incluso tenemos una de las carreras que es internacional y tendremos también a personas, a corredores de 19 nacionalidades. Yo la verdad es que estoy muy orgullosa de todo el trabajo del equipo del club, que somos casi 80 personas o un poco más de 80 personas trabajando durante estos dos años. Y, bueno, además hemos trabajado muy bien y me ha encantado trabajar con estos ayuntamientos que han hecho del apoyo a los deportes minoritarios una de las estrategias para atraer el turismo y mejorar el deporte en la provincia. Como decimos, el viernes se me ha llamado más el sábado en Arcos con sesión de mañana y de tarde y el domingo en Bornos, donde también tendrá lugar la entrega de premio. Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, ha hablado así de una iniciativa que aúna deporte, turismo y que abre un abanico de posibilidades, dice, para la comarca de la sierra. Que me consta que es una prueba, que es un evento largamente trabajado y que, en efecto, yo, por concretar, subrayaré y, por importante, desde un doble punto de vista, por un lado, lo que supone, en efecto, hablaba Rebeca de un deporte minoritario, algo que en el caso en concreto de nuestro municipio hemos trabajado hasta ahora muy, pero que muy poquito y que, desde luego, abre una vía, yo entiendo, de colaboración con clubes, con quien quiera que desee encontrar en un espacio como la Sierra de Cádiz, el entorno del Parque Natural, un espacio en concreto que es el que va a ser protagonista, el entorno de la zona que conocemos en Benamahoma y en Grazalema, como los llanos del campo, no deja de ser algo interesante. Ampliar esas miras, bueno, en relación a deportes que tienen un lugar extraordinario e inmejorable para su práctica, como puede ser la orientación. Ampliamos, así, por tanto, nuestras miras también a un deporte interesante. Eso, por un lado, y por otro, no cabe duda, la visión amplia que siempre queremos otorgar a todo lo que tiene que ver con el deporte. El deporte trasciende siempre, bueno, a la mera celebración de un evento, por grande que sea, que en este caso estamos hablando de un evento de envergadura, y para nosotros siempre tiene también, bueno, pues, una lectura interesante desde el punto de vista turístico. En una zona, una comarca, como la Sierra de Grazalema, en el conjunto de la Sierra de Cádiz, que vive por y para el turismo, bueno, tener, en este caso, una de las pruebas en una de las fases del campeonato de España, es muy, pero que muy importante. Vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Metrología. Son estas. ¿Qué tal? Durante el miércoles nos va a cruzar una frente por la península, dejando inestabilidad en el cuadrante noroeste peninsular, con 100% de probabilidad de precipitaciones en toda esta zona, y esa probabilidad va disminuyendo cuanto más nos acercamos hacia el Mediterráneo, siendo del 0%, pues, en gran parte de Andalucía, en la región de Murcia, en buena parte de la comunidad valenciana, y también en las costas de Barcelona y de Girona. En Canarias tampoco tendremos precipitaciones durante el miércoles, con un día muy estable, y en el mapa de superficie vamos a ver qué movimiento tendrá ese frente, porque va a cruzar desde Galicia por la península, ya dejándonos durante el jueves ya muy desgastado, abandonándonos por el este. Y vamos a ver cómo nos va a afectar eso durante el miércoles. Vamos a tener lluvias ya en Galicia y en buena parte del oeste de la península. Durante la mañana en el suroeste de Galicia esas lluvias pueden ser localmente fuertes e incluso tormentosas. Tendremos algunas brumas y bancos de niebla en el interior de la península, especialmente en los valles, en el del Ebro, en el Guadena y en el Guadalquivir. Y ya por la tarde esa inestabilidad va a ir avanzando, ya va a cubrir casi toda Castilla y León, en el Cantábrico, en el Pirineo Occidental, también en buena parte de Extremadura. En el resto de intervalos nubosos, día estable, con pocos cambios en las temperaturas, también en las islas Baleares y en Canarias, como decíamos, día de estabilidad, día donde va a lucir prácticamente el sol en todo el archipiélago. En cuanto a las temperaturas, va a haber pocas variaciones, tan solo van a disminuir entre 2 y 3 grados en puntos de Castilla y León, por ejemplo, tanto en Valladolid como en Palencia. El martes se llegan los 18 grados de máxima, para el miércoles llegaremos a los 16. Algo parecido en Soria, de 19 de máxima el martes, pasaremos a 17 el miércoles. También va a descender algunos grados en Ourense, con 21 de máxima, y en el resto valores muy parecidos a la jornada anterior. 24 de máxima en Bilbao, 24 también en Zaragoza, 24 en Valencia, 20 de máxima en Madrid, 28 en Sevilla, 27 en Murcia, en Baleares, en Palma, 23 grados de máxima se alcanzarán, y en Canarias prácticamente no va a haber modificación en las temperaturas, 27 grados de máxima, tendremos en Santa Cruz de Tenerife, y también en las Palmas de Gran Canaria. Esto es todo, si necesitan más información, no duden en consultar nuestra página web. Y esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por su atención, volveremos mañana con más información, aquí en Noticias Sierra de Cádiz, en canal Sierra de Cádiz. Sean felices, hasta mañana. Noticias Sierra de Cádiz